6 de noviembre del 2038 ¿Esto es quiénes son? ¡Ey, cara! ¡Cara! ¡Vámonos con cara! ¡Let's go! Está lloviendo fuertísimo, ¿eh? ¿Vas a estar bien? Aquí nos van a ayudar Dale, dale, trátala bonito Dentro de nada esto solo será un mal recuerdo Vamos a ver, yo confío en que esto va a ser un lugar mejor ¡Eh! ¿Será donde nos dijo el androide ese que teníamos que ir? Este lugar está muy feo, eso sí Hola, soy Nua Bienvenido a abrir, vámonos Y ya vi un señor gordo Ahí, no sé por qué, pero en este juego los señores gordos De pelo largo me dan muy mala espina, ¿eh? Ya nada, se acuerda El buen Carl, pobre Carl, no Yo me acuerdo de él porque se parecía muchísimo a mí Carl era como mi yo de viejo Ole, ole, ole Mira las texturas, por favore Por favore Señor Vanegas, hola Ese soy yo Yo creo que esto debería ser una puerta Porque estoy viendo la manija, ¿eh? No sé ustedes qué piensan Pero yo pienso que esto debería ser una puerta Y no deberíamos poder ver al señor gordo que está atrás ¿Se imaginan que...? No sé, esperen ¡Miren! Losbugs.com Arriba losbugs.com Venga, ahora sí, venga Ahora sí, llamemos la puerta No te creo, bro Bienvenido, soy Nua, gracias por el follow A ver Por favor, toca, toca ¿Por qué no nadie nos abre? Oh, ahora sí ¿Qué pasa si usted es Lazco? ¿Quién pregunta? Nos han dicho que puede ayudarnos Te has equivocado No sé quién te lo ha dicho Lo siento Espera Tiene que ayudarnos Oh Hombre, tenemos una niña Eso puede ayudarnos, ¿eh? A ver, por favor Al menos que nos ayude a pasar el frío Vale Al menos nos ayudó un poquito O sea, al menos nos va a resguardar de la lluvia Eso ayuda un poquito Esa puerta súper gruesa De tipo madera Hombre, aquí todo mundo tiene mansiones ¿O qué carajos? Espera, 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 espera Que yo, lo que dijo En este juego vamos a investigar absolutamente todo O sea, todo lo que, pues Oh, mira, 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 mira Aquí podemos ver cositas Este hombre tiene señora biblioteca Bueno, o sea, nada del otro mundo Uy Uy, un sótano Ustedes saben que Una mansión con sot Mire, otro con animales Otro que tiene aquí Sus mascotas rarísimas Los animales así Disecados Yo qué sé Pero, pero bueno O sea, que qué les pasa A la gente de Detroit Por favor ¿Por qué tiene tantos animales así? ¿Luther, querrías retirar los abrigos a las damas? ¡Ju, ju! Oh, no te asustes Es un buen amigo Luther es otro androide al que pude ayudar Buá Me hace compañía en este Viejo y vacío casero Muchas gracias, Andre, bro Buá Este es King Kong Definitivamente O sea Este yo creo que Yo creo que fue un androide Construido para Para ser guardaespaldas O algo por ese estilo De verdad, muchachos O sea Ese androide Tuvo que haber sido construido Para ser un guardaespaldas O No sé Guarda presidencial O algo por ese tipo Es enorme Como 3 metros Mide ese man En la calle Nos dijo que nos ayudaría Ya veo Un divergente Oh ¿Y la niña? Ella es humana Y Buscáis un lugar seguro ¿Qué carajo? Donde empezar una nueva vida Oh Pues Canadá Está precioso En esta estación Hombre, lo que hemos leído Es Canadá Que Que en Canadá Los androides son libres Eso O sea Que en Canadá Eso Que los androides Son libres Eso Eso es lo que queremos Es justo lo que queremos Hacer Pues claro Os ayudaré Primero Te quitaré El rastreador ¿Rastreador? Sí Los androides Lleváis un dispositivo Que os localiza En todo momento No creo Te quitaré El tuyo No te lo creo Y estaréis a salvo Eso 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 No se lo creo Vamos No, 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 no Eh No sé No sé Pero eso No se lo puedo creer Porque Si todos los androides Estuvieran en rastreador Con el modelo que Connor O sea Cuando Connor Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Un momento Un momento Un momento Eso no me da Para nada de confianza ¿Cómo que un rastreador? O sea No tiene lógica Para nada No tiene para nada lógica Por un simple motivo Connor puede mirar Con la sangre Puede mirar El modelo del androide Si tuviera un rastreador Ni siquiera tenían que Preocuparse por buscarlo Con el modelo Con el Con el sensor Que tiene Connor O sea Es muy sencillo Simplemente tiene el modelo Van al rastreador Mira El androide Está aquí Lo perseguimos No tienen que buscarlo No sé Eso no me da Eso no me da Cero confianza A mí no me jodan A mí no me jodan A mí no me jodan Con que rastreador Rastreador Ni que ocho cuartos Rastreador Ni que ocho cuartos Y mira Que pal sótano Para abajo Pal sótano No 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 Jugar de las sofás No tengo No tengo Play 4 Así que No puedo jugar De las sofás A ver A ver A ver A ver A ver No 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 sé No sé No sé Ese Temita Del Del De rastreador Y es que Y pa' abajo Es que me da mala espina Se los prometo Estas mansiones De noche Lluvia Es la perfecta Es como el perfecto escenario Para una película de terror Sí, tal cual Exacto, exacto Va a hacer algo malo Ya está Vámonos Hasta luego Tranquilizar No hay otra opción Confortar Cuidado Con cuidado Ya Ya Tampoco confío en él Sí, tal cual Tengamos cuidado Ya está Esa Es Así Tal cual Eso es lo que yo diría Definitivamente Eso es lo que yo diría Uf Uf Yo no sé Es que esto Esto es típica No sé Típico sotano De sociópata Yo no sé Yo no sé Ah Hola Sebasco Bienvenido Eh Revise todo de la sala antes Eh Creo que ya bajé Y no me Uh Uh Quincón no me va a dejar pasar No, 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 no Esto me da mucha desconfianza Quincón no me quiere dejar pasar Ala Mira No, no, no A ver O sea Aquí barrotes Y no precisamente de caballos Eh Y no hay precisamente caballos Es que aquí no meten un caballo Aquí no Esto no parece una pesebrera ¿Sabes? No, no, no Esto no Esto me da una desconfianza Man Me da una desconfianza Es que no puedo ver pa' dentro Extraer rastreadores Es ilegal Así que Antepuse la discreción A la comodidad Te lo prometo Espero que la pequeña No esté asustada No ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Ay, carajo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, espera Ahí hay algo Ahí hay algo ¿Qué es eso? Vale Sigue a Slatko Comprueba que Alice está bien ¿Dónde está Alice? ¿Dónde está Alice? ¿Qué se me hizo? ¿Alice? A ver Vamos, Alice ¡Ugh! ¡Olé! ¡Olé! Espera, espera, espera ¿Puedo ver algo? No La cara con la que cara La cara con la que cara Miró a Luther Ojo A Don King Kong ¡Uf! 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 Entre la máquina de Slack ¡Uf! No sé No lo sé No lo sé No ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Te lo prometo! La historia no me da otra opción Pero me encantaría de volverme Y decir No, hasta luego Ya no quiero estar aquí La verdad Muchas gracias por su hospitalidad Pero 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 no quiero Ojo, eh A ver Un momento Un momento Un momento Quiero ver Quiero ver Absolutamente Todo Mira A ver Tiene máquinas Uy, uy, uy Esto Esto me da Esto me da Una mala espina Esto me da Tan mala espina Que ¡Ahhh! Pero no tengo otra opción Es que Es parte de la historia Por lo que veo Así que Pues nada Un momento No hay nada No hay nada más Que pueda hacer aquí Nada Absolutamente nada Solo Hagámosle 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 ¡Ay, caramba! Desconfianza.com Tal cual Mentira Los androides No tienen Sensores de dolor Que no tienen Sensores Este man Esto no me Este man Es que miente Miente por todo lado Los androides Nos dijeron Que no tiene Sensores de dolor Fuck Oh, fuck ¿Sabes lo más curioso? Por alguna Extraña razón Los rastreadores Dejan de funcionar En los divergentes Por eso cuesta Encontraros Así que No hay razón Para quitarte El rastreador Es que lo sabía Es que se los dije Es que lo sabía Alice, por favor Muérdelo Alice, muérdelo Es que lo sabía, men ¡Ay, lo sabía! Esperando a mí Esperando que los ayude Y yo solo Los reinicio Y los vendo Y sí, sí O me los quedo Para mis experimentos Alan ¡No! ¡No, no quiero Que me reinicien! ¡Suélteme! ¡Cara! Alice, muérdelo No, 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 no A ver, a ver, a ver ¡Calla, coño! Es que, es que se los dije Se los dije El gordo este me da desconfianza Se los dije desde un principio ¿Y qué puedo hacer? Es que no puedo hacer nada Que no puedo No, como, reinicio No, 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 no No, 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 no ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? O sea, solo puedo mover la vista ¡No puedo hacer nada! No me jodas No me jodas Qué desgraciado Mierda, 5% Pero Pero que no puedo ¡Ah! Que no sentimos nada Que no sentimos nada Que son androides Que no sienten Pero igual, vete Estos tienen emociones ¡Cara! Alice Corrección de memoria detectada ¡No! 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 Parece que mami te ha olvidado por completo ¡Cara! ¿Qué te ha pasado? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Muérdel! ¡Ah! ¡Lo mordió! ¡Pero merco asqueroso! ¡Me le pegué! ¡No me le pegué a la niña! ¡Sí lo mordió! ¡Me hizo el caso! ¡Muérdel otra vez! ¡Alice! ¡Muerde! ¡Muerde! ¡No! ¡Fuck! 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 ¡Ay! Ahora... ¡No! ¿Y ahorita qué? ¿Con King Kong? Te espero en el salón No, 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 ya, 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 me van a dejar solo Me dejaron solo ¡No puedo! ¡Ah! ¡No puedo hacer nada! Cinemática Espera, espera, espera Busca la forma de escapar Espera, 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 espera ¡Ojo! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Eh, provoca un cortocircuito, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Espera, empujar Pero si empujo eso ¿A dónde va a ir? Un momento, un momento Voy a revisar todo rápido Mierda, 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 mierda ¿Esto qué? ¿Es empujar? ¿Pero qué? Ah, ¿pero de qué sirve? X, 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 X Cuadro, 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 cuadro Vale, 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 vale Si logro cortar los cables esos X Vale, vale Si logro cortar ¡No! ¡No, no, no! Eh, lo había hecho bien Muevete, coño El otro, el otro Quizás el otro Este, este, este Vale, cable amarillo Voy por el cable amarillo ¿Cable amarillo? ¿Cable amarillo? Vale, 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 vale Está más cerca el cable amarillo Debería haber visto dónde conecta, la verdad X ¡No, lo puedo! ¡Ah! El cable amarillo es el que No sé, no sé Tengo que tirar cable verde Tengo que tirar los cables No sé Si hago un cortocircuito Creo que igual puede funcionar ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Olé! Un cortocircuito ¿Y ahora? ¿Cómo puedo cortocircuitar el...? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Empujar! 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 ¡Fuck! ¡Tira! ¡Tira! ¡No, mierda! ¡Tira! ¡Tira! ¡No! ¡No! No puede ser No puede ser No me jodas No me jodas ¡Era el cable verde desde un principio! No me jodas No me jodas No me jodas Se hizo el reinicio No, 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 no No, 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 no No, no, no A ver Es que no sé O sea ¿Qué podía haber hecho? Es muy rápido De verdad Reunete con Luzer en el salón No hay nada O sea En teoría En teoría Se le vació la memoria ¿No? O sea No me jodas No me jodas De verdad ¡Eh! Estas opciones no me aparecían antes ¡Ojo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Tiene fallos en la memoria! ¡Tiene fallos en la memoria! Todavía Todavía Puede recordar cositas ¡Ole, ole, ole! Espera Mira, 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 mira Esto no estaba hace un momento Se los prometo Esto no estaba Un momento, un momento Voy a volver a revisar Quieta, quieta, quieta No se me vaya todavía A ver, que igual y recuerda Cosas aquí también O sea, si vuelvo Es posible que recuerde otra vez No, no, no Aquí no hay Aquí no hay recuerdos ¡Fuck! ¡Fuck! Vale, no pasa nada ¿Por acá? ¿No hay nada? No, no hay nada No hay ahí Como el mordisquito El mordisquito que le pegó Que le pegaron al Al gordo ese Aquí había algo Si no estoy mal ¡No, mierda! Mirar Ahí está ¡Ayúdanos! ¡A la verga! ¿Espera? Esto se va a poner turbio Bueno, eh Cositas desbloqueadas Llevo un rato la memoria No Esto no puede estar pasando ¡Oh! Tienes que recordar Por su bien ¡Oh! Somos sus juguetes Crean monstruos Por diversión Pero ¿Quién es el verdadero monstruo? ¡A la mierda! ¡Lol! Mira lo que les hace Men, ¿Este quién es? ¿Este no es el Sid De Toy Story De casualidad? Este es Sid Pero versión grande Tienes que recordar ¿Quién eres? Una pequeña morirá ¡Uf! Men, te lo prometo O sea, es como Es como Sid De Toy Story Tal cual Espera, espera, espera ¿Puedo venir a investigar Aquí un poco? Me dejan entrar Y... Por favor Por favor Quiero entrar Quiero entrar, o sea Solo entra Mira, mira de rojito ¡Ah! Sid gordo O sea, este es el futuro De Sid de Toy Story Tal cual ¿Vale? Adentro parece que No hay nada Puedo... Creo que puedo seguir, ¿no? ¡Uf! Para este lado O sea ¡Y! Mira, mira Ya hay otro Android Ya hay Android aquí ¡Lol! 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 ¡Uy! ¿Pero por qué no pude ver esto ahorita? O sea ¿Por qué no me dejaban ver Este preciso lugar Ahora? Hace un momento Algo con la escalera No puedo interactuar con ella ¡Uf! Aquí, de casualidad ¿Hay algo? No, no, no No hay nada Pero es que quisiera ¿Saben? Quisiera entrar Pero no me deja la opción De que si quieres entrar ahí Y no sé Y mirar Buscar ahí adentro Pero Por favor Solo eres un juguete ¡Lol! El Android tiene hueso y todo Mira, mira Hay dos cosas que no he desbloqueado Pues creo que no hay nada más ¿No? O sea Es que No me deja entrar ahí a Hablar con los androides Ni nada O sea Fue lo de la cinemática Y ya está Uy, uy, uy Me tengo que se supone Que reunir con Luther Pero Vamos a ver ahí ¡Oh! Aquí hay cosas Aquí hay cosas Aquí hay cosas ¡Olé! ¡Oh! No, 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 no Los recuerdos Está viniendo recuerdos Está viniendo los ¡Eh! Mira, mira, mira Se está completando como Me ya ¡Eh! ¡Eh! Se está completando una frase ¡Eh! ¡Ojo! ¡Ojo! Se está completando una señora frase ahí ¡Un momento! ¡Un momento! A ver ¿Será que me puedo ir? Así tal cual Súper Súper relajado ¡Uy! Me cerró la puerta El desgraciado Me cerró la puerta ¡Uh! Me das confias ¿Dónde es un hombre Que me tengo que reunir Con Luther Con el salón? ¿Vale? Ya sabemos a dónde No podemos ir Uf, uf Ese Ese Coso de memoria No está bien hecho ¿Eh? No lo hicieron Bien porque Mira, 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 mira Estamos recordando Estamos recordando ¡Loco! ¿Dónde hay más cositas? ¿Si me voy para arriba? Me deja ir Vamos a ver No, no me deja ir A ver Yo ahorita que estoy viendo El avestruz este No me deja ¡Fuck! Ese es Luther Vale Es ahí donde todavía No puedo ir Ese lugar Todavía no Voy a investigar por acá Mira, mira, mira ¡Eh! Por acá hay otra cosa Que voy, que voy, que voy Vale, vale Por aquí había algo Para investigar Mira ¡Uh! Una puerta abierta Quédate con tu dueño ¡Él no es mi dueño! ¡Ole! Pero, ¡eh! Tenemos un Tenemos una vía de escape Por el peor de los casos O sea, tenemos una puerta abierta Eso nos puede venir muy bien, ¿eh? A ver, a ver ¿Qué más tenemos por este lado? No hay nada O sea, voy Estoy dándome una vueltica por ¡Uh! Mira, 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 mira ¡Eh! Hay cositas Es que hay cositas Que se pueden observar Pero pues no No hacen mucho realmente Solamente es como para Como para uno ver que hay Ver el entorno y ya está Pero No veo así como Algo útil Como tal Eh... No, no, no lo veo No lo veo Es que no veo más No veo más Me va a tocar reunirme con Luther ¡Ah! No quiero Sí, Luther ¡Él no es mi amo! ¡Ah, la mierda! ¡Él no es mi amo! Pues nada, creo que... ¡Fuck! ¡Fuck! A ver... ¡No! ¡No encuentro nada más! ¿Qué más que...? O sea, ¿puedo observar algo de casualidad Ya que llevo la cena? ¿Se la puedo tirar en la cabeza De casualidad a Luther? Es que... Es que no... Vale, aquí solo hay como... Para ver hacia afuera Le puedo tirar de casualidad Esto en la cabeza a Luther ¡Eh! Cigarrillos A ver... ¡Oh! ¡Olé! ¡Olé! Estamos recordando ¡Oh! ¡Oh! Estamos recordando Estamos recordando A ver, eh... Estuvimos aquí Estuvimos en la puerta Estos son los únicos sitios Como en los que hemos estado ¿No? O sea, como tal Así que... Que diga Puedo recordar ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Uy! A investigar aquí Porque este lugar A este lugar No hemos subido ni una vez ¡Qué carajos! ¡30 niveles! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso, men? ¡Olé! Eh... Lleva la comida Slaco ¡Uf! ¿Qué es eso? ¿Dónde está él? O sea, quiero... Quiero darme una vueltica Antes de... No, 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 no No, 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 no ¡Ah! Solo puedo ir ahí ¿Dónde la...? Bueno, voy a actuar como... Como un robot normal Como un robot obediente ¿Dónde se supone que quiere que la coloque? ¿Dónde quiere que le coloque la comida? ¡Uh! Mira, 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 mira Está modificando otro androide Supongo que la dejo aquí, ¿no? Voy a comportarme como... Voy a comportarme como... Como robot obediente ¡Uh! ¡Uy! Está recordando lo que pasó Lo que pasó con el papá de Alice ¿Me has oído o no? Sí, Slatko ¡Uf! ¡Uf! Espera, 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 espera ¿Hay algo que puede haber aquí de casualidad? O sea, mira el man, es re loco O sea, modifica los androides ¿Qué pasa si...? ¿Qué pasa si me intento ir sin llevar nada? Ok, esto ya lo miré ¡Hola! Mira, estos pobres androides, men Los tiene todos modificados Es que, lo he dicho, es Sith Pero... Pero adulto Voy a intentar irme sin llevar nada ¡No! ¡No me deja el juego! ¡Fuck! Me gustaría que me dejara O sea, que me dejara ser Completamente divergente Pero no, en este momento Se supone que soy un androide Obediente con dueño Que no ha despertado Prácticamente solamente está ahí Haciéndole caso a su... ¡Luther! ¡Uy! ¡Luther! ¡Este se mueve! Se lo prometo Se lo prometo que vi que se movió ¡Uuuh! ¡El chandido es blanco! ¡Se la traigo dentro de 10 minutos! ¡Hala mierda! ¡10 minutos! ¡Tenemos! ¡Mire a mí! ¡Este androide está moviendo! ¿Dónde carajo dejo esto? ¡Dejar! 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 ¡Este bicho que ya está todo! ¡Dale con el cuchillo! ¡Dale con el...! ¡Ojo! ¿Quién es la pequeña? ¡Ey! ¡Ey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey! ¡Tenemos cosas para hacer aquí! ¡Vale! ¡Momento, momento, momento! ¡Tenemos entonces 10 minutos para... Para hacer lo que tengamos que hacer! ¿Lo que... ¿Lo que nos toque? ¿Qué hay por acá? ¡Oh! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Aquí hay algo! ¡Oh, lo verga! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡No lo haré! ¡Oh! ¡Que me va a dejar la...! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nada! ¡Lo hago, lo hago, lo hago! ¡Uy! ¡Oh! ¡Tiene un oso robot! ¡Uf! 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 ¿Se imaginan que se hubiese comido a cara y hasta luego la historia de cara ahí? Se come a cara, tal cual. Uy, ver, 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 eh. Tenemos varias cosas para revisar aquí. Mira, mira. Estos androides se están moviendo. ¿Qué es esto? Observar. ¡Ey! Esta es la pipa igual que la del... La del papá de Alice. Mira, mira. Sí, sí, sí. Eh, este mata... Es que todo el mundo aquí mete droga. De verdad. Todo el mundo mete el poderoso crack. ¡Me llamo, cara! ¡Oh! ¡Oh, recordó! ¡Recordó! ¡Olé! ¡Olé! Acabo de recordar. Espera, 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 espera. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Al pasillo? ¿Y aquí qué... ¿Esto qué es? Abrir. ¿Qué hay aquí? Voy a investigar lo que más pueda. ¡Oh! Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no, ay, no. Esto... Esto no... Obedece al amo. ¿Cuál obedece? Debes obedecer. Te me calmas. ¿Qué estás haciendo? No me vas a hacer daño. No. 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 Tú no harías eso. No lo mates. Eh... Oh. Desconectar. ¡A la mierda! ¡Me da desconfianza a ese man! ¡Me da mucha, mucha desconfianza! Porque, o sea, puede ponerse de chivato, puede ponerse a... A gritar. No, 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 no. Me da desconfianza. No debería, pero... O sea, es otro robot. No debería haberlo hecho. Desbloqué algo. Algo pasó por lo que hice. Algo sucedió. Uh, uh. Uf. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Vale, 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 vale. Algo pasó por lo que hice. Pero nada. No, no. Es que me da cosa, me da cosa. Estos son robots de... De lo... ¡Uh! ¡Uh! ¡Holi! ¡Men, men, men! Hay muchos lugares para investigar. Espera, 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 espera. Es que... ¡Ah! Vale. Actúa normal. Eres otro... Un robot más de... De la colección de este bro. No pasa nada. Es que mira, mira, mira. Es como si... Busca a Alice, escapa. Es como si todavía tuviera cosas para hacer, pero... ¡Ah! Uh, vale. Yo... Lo siento mucho. ¡Oh! Siento lo de la niña. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo que lo... O sea, se supone que solo los divergentes son los que tienen sentimientos, ¿no? ¡Se supone! ¡Uy, uy, 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 aquí hay cosita para revisar. ¿Esto qué es? ¿Dónde? No sé dónde estoy. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sabes cuánto tiempo me decía que me quedaba? Ocho minutos. Hay tiempo para revisar cosas. Hay suficiente tiempo. ¡No, no, no! Pero no hay tiempo para ponernos a leer. Eh, que no, que no, que no, que no, que no. No hay tiempo para ponernos a leer. ¡Uf! ¡Uf! Men, se supone que los divergentes son los que tienen el... ¡Coger! ¡Oh! Una escopeta, loco. ¡Igualmente! ¡Llévatela! ¡Pégale con ella! ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Aquí, 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 en el armario. ¿Hay algo? Nada, no me deja hacer nada en el armario. ¡Fuck! A ver. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Alice, por favor! Eh, cara, por favor. ¡Pégale con la escopeta, carajo! ¿Por qué no se la lleva? ¿Dónde? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! La música se pone tensionante, caramba. Cuando la música se pone así me pone nervioso. Comprobar. ¿Qué hay aquí? ¡Olé! Nah, no, pensé que me la iba a llevar. O sea, ¿por qué me la llevaré para cascarle a alguien? Yo qué sé. Es que, es que a ustedes saben que, que cara es toda peligrosa, ¿no? ¿Encender? Los vecinos de Detroit han despertado con una persecución por las calles de la ciudad. ¿What? ¿What? ¿Qué acaba de pasar? Porque, que bajó algo, bajó algo por lo... Y, por aquí hay algo que podía hacer. Espérate. Ah, vale, es otra puerta, es otra puerta. Creo que por donde entré... Un momento, un momento. Igual es otra, otra habitación. Ir al dormitorio. Vale, sí, sí, sí. Yo entré por el... Por el dormitorio. Men, esta casa es un laberinto, te lo prometo. Es un laberinto completo. No puedo mirar... No, 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 no. En la habitación ya lo que puedo mirar. Te lo prometo que es un laberinto completísimo. A ver, a ver, a ver. Aquí, 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 aquí. ¡Abre cara! ¡Abre cara, por favor! Es como que es la última habitación que nos falta por revisar. Aquí va a estar... Ahí está. ¡Ah! Y tenemos a Alice. Hombre. Obviamente. Cuidarte. Lo siento mucho. Tenías razón, no debimos venir. No. No debimos. Tenemos que irnos. Sígueme y no hagas ruido, ¿vale? Uy, uy, uy. A ver, a ver, a ver. Acabo de investigar todo y podemos irnos por detrás completamente. O sea, sin que... Básicamente sin que se nos vea. O sea, metido por entre las habitaciones. Eso podría funcionar. A ver, Luder está... ¡Uy, uy, uy! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Escóndete! A ver, 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 a ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Puedo coger esto? ¡Es blanco! ¿Qué? ¡La pequeña no está! ¡No puede haber desaparecido! ¡En algún sitio estará! ¡Vamos a hacer esto el mierdero! ¡Vamos a hacer esto el mierdero! ¡Ah! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡No hay nada más que revisar! ¡Alice, Alice, Alice, Alice! ¡Alice! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Qué hay para hacer? ¿Dónde puedo buscar cosas? ¡Fuck! ¡Luce! ¡Hay un puto incendio! ¡Luce! ¡Esa torra traiciones! ¡Mierda! Creo que la cagué. Creo que la acabo de cagar. ¡No! ¡No me vieron! ¡Curre, cabrón! ¡Curre, cabrón! ¡Curre, cabrón! ¡Por la puerta de atrás! ¡Oh, no, virga! ¡La escopeta! ¡Fuck! ¡Curre, corre, 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 corre! ¿Por dónde? ¡Ah! ¡Por la puerta trasera! ¡La puerta de adelante está cerrada! ¡Curre, corre, 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 corre! ¡No, eso no sirve de nada! ¡Corre! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Le quemamos la casa al chino! ¡Corre, Alice! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Corra! ¡Sólo párese! ¡Me voy a decirle que corra! ¡Sólo párese y corra! ¡Te lo advertí! ¡Los sueños acaban en lágrimas! ¡Si me hubieras escuchado! ¡Oh, mira la casa como le quedó! ¡Es divergente! ¡Se los dije! ¡Es divergente! ¡Uh! ¡Luther es divergente! ¡No, esta vez no! ¡Cómo no te quites de en medio! ¡Disparo a través de ti! ¡Cómo te atreves! ¡Oh, men! ¡Cómo te atreves! ¡El mismo final de Sid! ¡El mismo final de Sid! ¡Se le levanta sus juguetes! ¡Se le levantaron los propios juguetes! ¡No os acercáis! ¡Obedecedme! ¡Soy el amo! ¡Soy el amo! ¡Oh! ¡A la mierda! ¡Se murió! ¡Mira, mira a Luther! ¡Luther despertó! ¡Se mamó de ese amo! ¡Asqueroso! ¡Uh! ¡Es que lo sabía, men! ¡Uy! ¡Es que lo sabía, bro! ¡Luther era divergente! ¡Es que cuando dijo ¡Lo siento mucho! ¡Uf! ¡No quería hacerte daño! ¡Él me programó para obedecerlo! ¡No pasa nada, bro! ¡Despertaste! ¡Despertaste! ¡Fue como si se me abrieran los ojos por primera vez! ¡Oh! ¡Por fin pude ver! ¡Sé que no tiene razones para confiar el canal se le juntó! ¡Ojo! ¡Nos pudiera ayudar! ¡La verdad, sí! ¡Pequeño! ¡Ese tremendo mamut! ¡Sí me puede proteger, la verdad! ¡Bueno! Pensé que iba a dejar tomar la decisión de confiar o no pero, bueno, igual iba a confiar me hubiera gustado que me hubieran dejado tomar esa decisión de seguir el camino sin Luthor y avanzar por nuestra cuenta ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, y el oso! ¡A la virga, el oso! Se me había olvidado por completo Yo le prendí el fuego a esa casa y el oso se me olvidó pero por completísimo ¿What? ¿Pero qué es tu beso? ¿Qué es esto lo que acabamos de hacer? ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Loco! Todo lo que desbloqueamos, men A ver, explora la casa para recuperar la memoria Lo hice de diferente manera parece Libera a los monstruos ¡Olé, olé! Me imagino que es el oso o se referían al oso Han reiniciado a Kara ¡Ay, hay una opción en la que no se re... ¡Lol! ¡Mira, mira, mira, mira! Hombre, hubiera sido bastante cortico el capítulo si no hubiera dejado reiniciar a Kara yo creo o sea, si Kara se hubiera salvado del reinicio igual, igual y mira, mira, mira todo lo que nos hubiéramos saltado y saltábamos directamente a la parte de explorar la casa en busca de Alice ¡Men, men! No, bueno no pasa nada o sea ¡Bua! ¡Eh, si me salté tremendo pedazo! ¡Ve por el pasillo! O sea, por ir por coletante por el pasillo me salté una cantidad de cosas hice un final súper rápido o sea ¡Qué carajos! Pues nada nada, sigamos sigamos quiero ver qué pasa quiero seguir viendo qué pasa ¡Eh, Connor! ¡Connor! Decimos que Connor me gusta ¿saben? Connor me gusta muchísimo ¡Uy! Estamos otra vez aquí con un paraguas por los loles ¡Eh! Aquí hay una máquina recuerdan que que muchos me decían que el investigar y toda la cosa si no estoy mal estaba aquí a la izquierda recuerdo sí, 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 sí yo quiero ver si cada vez que me deja venir aquí porque por lo que entiendo esto no es un lugar en específico más que como la conciencia de Connor o algo por ese estilo no sé no sé que sea este lugar pero pero no me parece un lugar real así que igual y cada vez que vengo aquí puedo tocar esto y me van a mostrar algo diferente Connor es con la mano izquierda amigo esa es la mano derecha es que no me deja hacer nada quiero tocar este lugar o sea quiero quiero ver para qué sirve pero no me deja hacer nada dale bro men muchas gracias por acompañarnos Indra a ver a ver a ver creo que no hay nada más que investigar aquí es que yo ya le he dado la vuelta a este sitio y nunca encontré nada entonces pues yo lo vamos otra vez ¿qué tengo que hacer para empezar? busca Amanda otra vez creo que ya la vi está por ahí al fondo madre 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 piratear qué cosa qué cosa qué a ver solo tenemos aquí es que no mira no hay nada me encanta que está lloviendo Connor tiene paraguas en la mano pero no se lo pone la sombrilla no lo abre o sea qué sentido tiene que lo lleve en la mano es que no hay nada o sea al menos en el radar no veo nada y lo único que he encontrado aquí en este lugar es ese ese coso ese como ese panel ese coso de control no sé cómo llamarlo hola Amanda buenas tardes la verdad es que no pero ¿qué opción tengo? ah claro o sea para Amanda si le va a poner la sombrilla pero para nosotros mismos no que se nos mojen nuestros biocomponentes ese divergente parecía un caso intrigante es una pena que no consiguieras capturarlo uy uy no le gustó pragmático explica explica los divergentes son tan irracionales que cuesta mucho anticiparse a su comportamiento pero yo debí ser más eficaz nada salvaste a salvaste a Hank o diario signos en las paredes signos en las paredes estaban llenas llenas de dibujos de laberintos y otros símbolos como otros divergentes parecía estar obsesionado con lo de RA9 uy uy ¿qué más? el diario a ver estos que desbloqueé los voy a utilizar siempre porque son como los puntos más importantes ojo salvar a Hank lo voy a hacer hombre sí Hank es poco expresivo en palabras pero pero lo supo o sea su manera lo hizo no tenemos mucho tiempo la divergencia sigue propagándose es solo cuestión de tiempo que se entere en los medios tenemos que parar esto cueste lo que cueste voy a resolver esta investigación Amanda no la voy a decepcionar acaba de llegar un nuevo caso busca a Anderson e investigalo uy 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 se viene historia con Connor Hank es chido sí 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 Hank es mi mejor amigo la verdad Hank me cae maravillosamente se viene amigo se viene no sé por qué pero las historias con Connor y con y con Cara me parecen las más interesantes hasta el momento o sea son como las que tienen más movidito como las que tienen más más acción es una locura o sea las historias con ellos me han parecido las más chéveres hasta el momento hasta el momento con Marcus ha sido más tranquilo Hank amigable vale busca al teniente Anderson hola a ver qué tenemos qué tenemos por aquí le chismoseamos el carro hombre vamos a chismosearle el carro qué tiene no hay mucho que ver no de hecho casi ni se ve para adentro a ver vamos a espiar un poquito ah no se ve no se ve un demonio o sea tiene las persianas cerradas a ver de pronto la de la la de aquí no están cerradas no se va a ver nada ay qué lástima quería chismosear eh eh el perro ¿cómo se llamaba? sumo sumo el perrito oh bueno perrito perrote que tiene un San Bernardo esos perros son enormes realmente venga vamos a tocar la puerta teniente Anderson él debe estar súper debe ponerse súper busca la forma de entrar ole men el teniente el teniente debe estar súper odiándonos ¿sabe? a ver a ver busca la forma de entrar todas las casas de Estados Unidos normalmente tienen una puerta trasera o sea mira el perrito qué bonito las casas de Estados Unidos siempre tienen una puerta trasera así que venga vámonos lo que digo yo estoy investigando a mi manera quiero darme el gustito vale aquí no hay absolutamente nada let's go que tenemos por aquí puedo mirar por esa ventana el computador sumo este perro no sirve o sea ¿por qué no me está ladrando si es que le estoy tocando la puerta? Hank Hank está inconsciente espera 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 le pasó algo a Hank puedo romper solo puedo romper ¿no? o sea vale pues sí men el perro no los perros a este punto ya estarían ladrando o sea tranquila sumo mierda soy tu amigo oh 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 es que te lo prometo yo me cago vengo a salvar a tu dueño con un perro de ese tamaño te lo prometo que me cago de verdad uff uff comprueba con esta Hank venga venga hey ole ole eso es un ¿qué tiene? ¿qué tiene la mano? examinar nah es alcohol es alcohol pero espérame que igual tienes un oh momento momento esto es malo hay una bala en el cargador no 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 media que estoy jugando a la ruleta rusa a ver a ver a ver a ver a ver whisky whisky escocés taza de alcohol 40% uff o sea igual tienes una mire arritmia leve arritmia leve sin indicios de trauma corazón vale 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 está vivo está bien por el momento o sea está en coma etílico maravilloso despierte teniente hola dari bro gracias por ese vid pero tremendo madraso loco tremendo madraso le pegó ven de verdad muchas gracias bro por esos beats no está en la mierdísima Hank está en la completa mierdísima está super borrachísimo man creo que voy a vomitar a la virga no 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 por favor encima mío no gracias encima mío no espera espera no 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 ven aquí ven aquí amiguito aquí oh mira 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 no es que no es para lo siento teniente es que no se lo estoy pidiendo por favor no se lo estoy pidiendo por favor Para nada, ¿eh? No, 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 no la cierre No, man Qué desgraciado, Connor Ya despertó Ha sido más acoso Vale, vale, revisaré, revisaré Si me dejan Eh, racional, agresivo, solución, 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 solución ¡Ay, no! Debería consultar con un profesional que le ayude ¡Vete de una puta! ¡Lárgate de aquí! No, uh, va a vomitar Va a vomitar Provoca Lo provoca La verdad Lo provocamos, lo provocamos Uh, le está diciendo inútil Ah, le digo burde... En el armario de la habitación hay ropa Iré a por ella Hombre, le menciono un bordel Y ya, ya está El Hank es un pillino, ¿eh? Le menciono un bordel A ver, ¿qué opciones tengo? Eh, llévale ropa limpia a Hank Vale Buah Esto, lo de los espejos me parece una cosa Maravillosa Y siempre lo diré Y lo seguiré diciendo O sea, me parece súper increíble El tema de que Los juegos incluyen El reflejo de los espejos Vale, me están diciendo que Que investigue un poco la casa Ok, lo puedo hacer Lo puedo hacer en este momento Supongo O... O no sé O sea Mira, Sumito El buen Sumo Es que no me aparece nada Para investigar realmente O sea, no me... Mira, otro con televisor curva Está dando el mismo partido Que estaba viendo el polis El... El papá de Alice Mira, mira No me deja investigar nada En este momento No sé si... Creo que sí Tengo que llevar la ropa No... Supondré Es que no me está... No me está dejando investigar nada Así que... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos... Para la ropa Supongo que ahí está el armario Men, yo quiero una cama Así, grandota Definitivamente me encantaría ¿Qué se quiere poner? Lo que sea De rayas Hippie Eh... Conveteado No, no, no Hippie, hippie, hippie Definitivamente Lo voy a llevar de hippie Hank tiene pura pinta de hippie Definitivamente Sí, es que sí Tiene tremenda pinta de hippie Le quedaría maravillosa ¿Se encuentra bien, teniente? De maravilla Hombre Claro ¡Qué asco! No hacía falta que mostraran eso Descubrimos cosas sobre Han Hombre, yo creo que ahora sí Ahora sí Igual le puede investigar un poco A ver, aquí no hay nada Que pueda chismearle Por esta puerta Yo qué sé A ver, si tiene que tener algo Es en su cuarto Leer Ole Si algo tiene que tener importante Puede ser en su cuarto Eh... Century ¿Qué tiene? ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene por acá? Estos libros ¡Ojo! Así programan la venta Compañeros íntimos Androides Amores turbios ¡Lol! ¡Lol! ¡Olé! ¡Olé! Asistimos a una exposición De ventas Eh... Androide Compañeros íntimos Androides Los androides Que se satisfacen Las necesidades sexuales Y emocionales Han sido un éxito Tan espectacular Que al Ciberlight Le ha costado mantener La existencia De las tiendas Aunque de la... Aunque la idea parecía Disparatada del principio La apuesta de Ciberlight Ha valido la pena Estos androides Ofrecen Una experiencia De relación íntima Completa Para tantos hombres Como mujeres Las ventas Son de muchas Son muchas Cuidado De la casa Cocina Cuidado Cuidado Gua, 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 gua ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¿Qué? Lo que tiene el teniente Ven Está en busca de una parejita De una compañera sentimental androide Ya que su esposa Murió Si no estoy mal O algo fue lo que ¿Olé? A ver Vale, está la puerta Ah, mi amigo, esta era la La ventana del La ventana del coso este Ya, 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 esperen, esperen un momento ¿Puedo escuchar? Un momento ¿Está usted bien, teniente? Mira, 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 aquí hay cositas Ya, ya voy, ya voy al comedor Esperen, esperen Un momento, déjenme reviso las cosas Eh, anthem blues Eh, vale, vale, musiquita La musiquita que le gusta al teniente de Anderson, super Han, le encanta el jazz, maravilloso Vale, tenemos nuevos, a ver, voy al comedor Que si no ustedes, es que Esperen, se me aguantan, se me aguantan Mira, mira, es que allá hay otra cosa, voy a ir en orden En orden, déjenme ver Tranquilo, Han, le encanta el jazz, mira, más cositas De jazz, eh, si ven Vamos a acariciar al perrito Sumito Hay que acariciar a Sumito ¿Qué sentirá el perro que lo acaricié? Pues, ellos lo llaman plástico Un pedazo de plástico Mira Sumito Ja, ja, a gustísimo El Sumo Vale, ¿qué más tenemos? Eh, por aquí parece A ver, quiero chismear No puedo chismear No, no, no me deja chismear Que es lo que está viendo en el computador No me deja mirarle el historial, por favor Me hubiera gustado que Connor escanease el historial de Hank en el computador Mira, oh, la comida de Sumo regada El arma, el arma, el arma Creo que es importante examinarla Estaba jugando a la ruleta rusa Hank solo, yo creo O sea, solo una bala Eh, no digas nada Preguntar ¿Qué estaba haciendo con el arma? La ruleta rusa ¡Eh! Quería saber cuánto duraría Quería saber Debi desmayarme antes de averiguarlo Ha tenido suerte El siguiente lo habría matado Uf LOL LOL ¡No! Nunca sabía Creo que nunca sabía averiguarlo todo, ¿cierto? Pórtate bien, Sumo Tardaré, Joco Creo que va a haber que averiguarlo todo Había algo más ahí Uy, tengo miedo Tengo miedo Reviso la mesa ¡No me dejó! ¡Ay, no! Díganme que... Esperen, 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 esperen Esperen, esperen, esperen A ver ¡Ay! Solo no averigüe una cosa Solo no averigüe una La última que me faltó La mesa ¡Ay, caramba! Fue lo último No, no me digan en el chat ¿Qué era? No me digan, no me digan Pero miren, miren, miren Lo hice prácticamente todo No me digan, no me digan en el chat